Música Una denuncia que se radica hoy por la mañana sobre una agresión que sufre ayer por la noche un menor de 14 años en esta zona de Rapson y Chile, en la zona sur de la ciudad, cerca de su vivienda. Este menor de 14 años fue agredido con impactos de piedras por parte de un grupo de jóvenes, en principio serían mayores de edad, ya hay algunos de ellos que han sido identificados, ya que la misma víctima y su madre, la denunciante, han aportado algunos datos sobre estas personas que ya son conocidas del personal policial. Así que bueno, se han iniciado actuaciones, estuvo en el lugar a noche personal de comando radioeléctrico cuando se inició este conflicto y en horas de la mañana se acercó la progenitora de este menor de 14 años para dejar firme esta denuncia por las lesiones que presentaba su hijo, algunas escoriaciones y traumatismos menores en los miembros superiores, producto del impacto de piedras por parte de la agresión que recibió. Como les dije, en principio serían dos mayores de edad los que provocaron estas lesiones en este menor de 14 años, se desconocen los motivos, en principio serían conocidos. Así como no se está investigando y tiene obviamente la investigación de este hecho personal de comisaría segunda. Arianna, le pregunto, conforme la denuncia no hay ningún tipo de uso de armas de ninguna índole porque algo también nos habían comentado vecinos. Sí, 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 exactamente. Es el comentario también que recibió el personal policial con respecto a la detonación de armas de fuego. Luego se aclaró que podrían ser de una especie de rifle de aire comprimido o alguna pistola de aire comprimido. En principio en la denuncia no consta esta situación, solamente las agresiones habrían sido por impacto de piedras o elementos similares. Lo cierto es que en el lugar para tratar de clarificar de la mejor manera posible estos comentarios, el personal de judicial está efectuando una constatación en la zona donde se produjo esta agresión para descartar cualquier tipo de arma involucrada. En principio sería una aversión de vecinos ya que en la denuncia formal esta situación no consta. Igualmente se están realizando todas las pericias correspondientes.